Hoy lo que toca es pista Me voy a pumbar caballero A todos mis seguidores Esto es lo que toca hoy ¿Cómo? ¿Cómo? Familias, bienvenidos a nuestro canal De esta familia cubana por el mundo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Bueno chicos Y una vez dentro Nos encontramos con esta maravillosa terraza Aquí te puedes fumar un cigarro Puedes descansar Te puedes acostar Maravillosa vista Porque realmente verdad que está espectacular Muy linda la decoración Muy bella De verdad que es un lugar donde te puedes Sentar a descansar A tomarte un trago Y ya una vez dentro Si tú te fuiste Tú Ahí te fuiste Reveno Si tú te fuiste Tú Tú me fuiste Digo Tú te fuiste Mira Puta 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 A ti Ajá 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 ¡Ahí tomo botes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Díselo acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que caiga la noche! ¡Ahí no barajas! ¡Gonzando bien y salvo ahora! ¡Dicho! ¡Johnson! ¡Gracias! ¡D seguridad! ¡Vamos a un garone! ¡D exploitation! ¡ inalte! ¿Cómo, fue? ¡No! Y no levantes, es la que quiere más Es la que quiere más Es la que quiere más A ver, mira A ver, mira A ver A ver Mira lo que está me pegando ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Que me levanta su bravo! ¡Que me levanta su bravo! ¡Mendio! ¡Como dice que! ¡Vienta!